Todo es tan natural en ti, has pasado tantas cosas junto a mi Como hacerte entender, que cuando el camino es largo y movido Estaré contigo para crecer Lo cuidas siempre, sobre todo cuando come Por eso sabes que cuando eliges primero, eliges más Más pureza y transparencia, que debe estar en todas tus comidas Porque él se merece lo mejor Más puro y natural, primón